Hola a todos, soy GinnyGinny y esto es Yo, yo no quimio no bukenstonaution Episodio número 3 En el último episodio habíamos luchado contra Gigi Algo Se me ha olvidado Gigi Dolls No se si se dice Gigi Dolls Gugu Dolls O como se dice, se que era una G.G Dolls GinnyGinny Dolls Y contra la pava esta Que parecía chocolate No se que vamos a ver A continuación porque como no hay preview Ni nada, lo único que he visto ha sido La imagencita Que hay del siguiente episodio Así que se que va a salir Emporio por primera vez Así que sin más dilación Vamos a ver el episodio Vamos a omitir el resumen Porque Lo he visto hace poco, vosotros sabéis por donde vamos Así que empezamos directamente Con el opening Ah, no revelan a la compañera en el opening Que pena Ok Alright See you next time La visita y viene a partir 2 metros, ok ¿Ah no? Es menos fuerte que el de Yotaro, ¿no? Yotaro rompió el guarrote, vamos No os lo des Y va y se lo va ¡Qué buena eres, Jolín! ¡Qué buena eres, Jolín! ¿Nosotros también? ¡Oh Dios! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué buena, Jolín! Gracias. ¡Ah! Gracias. 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 ¿Qué mal rollito? Gracias. Gracias. ¿Tú? ¡Tú ya! Gracias. ¡Qué mal rollo, tío! ¡Uhhh! ¡Yota! ¡Yota, papá! Ahí, Yotarito. ¡Cada vez está más guapo, tío! Hostia, ese es boingo, ¿no? ¡Uhhh! ¡Star clutching a mí! ¡Hala, hala! ¡Chiquini! ¡Ay, cómo ha volado! ¡La estrella! ¡Ay, cómo ha volado! ¡La estrella! ¡Ya haré, ya haré! ¡Ah, no! ¡Chungali! ¡Ah, son cataratas! ¡Ah, son cataratas! ¡Ah! ¡Oú! ¡Oh! ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Anná, sin has previsto! ¡Ah, no! ¡Han, sin o, ni, ni! ...ah! O... eso vale porque hay humo ahí uy es que viene a irte de agua ay dios no otra vez tu todavía tiene peones tío ah joder en la huella y la huella ¡Suscríbete al canal! 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 Yotaro, no Esa culpa ¡Ah! ¡Continuara, no! Me salto el ending Yotaro, esto se está poniendo un poco peligroso ¿No te parece? Bueno, la verdad que ha sido un capítulo Muy interesante O sea, a mí me ha metido Muy dentro Otra vez Volvemos a tener noticias de Dio Así que volvemos otra vez a la línea principal De la historia, supongo yo Al rollo Yo estar brando Otra vez Contra seguidores locos de Dio Pero como quedan tantos Si ya han pasado un cojón de años ¿Cuántos años han pasado desde Star Wars Crusader? ¿Fue en el 85? ¿Está en el 2011? ¿85, 95, 2005 ¿2015? ¿12, 13, 12, 11? ¿26 años, no? O sea, han pasado 26 años Y todavía tiene jodidos seguidores O sea, es como... Vamos a ver Plisu Bueno, aún así A pesar de que han pasado tantos años Está muy bien Como lo han intentado enlazar ¿No? Porque como es hija de Yotaro Ya es algo mucho más directo Que en el caso de Josuke, por ejemplo Que es su tío O en el caso de Yor, ¿no? Que es... Que abuelo, ¿no? O algo así Y encima descendiente del propio Dio O sea, ok Vale Me gusta esa premisa, ¿no? De hija de Yotaro Pues hay que ir a por ella El flashback que ha habido Por cierto De cuando tenía 14 años Imagino que ahora No tiene 14 Yolin tendrá 17, ¿no? 16, 17 Imagino, no lo sé Y lo de los 14 años Es algo anterior Pero bueno Ya sabemos que Yolin Tuvo problemas Yotaro no estuvo por ahí Para ayudarla Así que ya sabemos Por qué No le tiene mucho cariño A su padre Eh... ¿Qué pasaría Con 14 años? No lo sé Eh... Pero parece Tiene pinta de que Sí que llegó a ir a un correccional Así que... Bueno Pues imagino que ahora Tiene sentido que esté en la prisión Aunque es un poco extraño, ¿no? Porque se supone que es menor de edad A menos que yo no lo sea Y yo creo que sí A lo mejor tiene 19 años No sé En mi cabeza tiene como... No sé 17 o por ahí Ya lo miraré luego en la Wikipedia A ver qué Qué pone de la edad de Yolin Sí, de hecho creo que nació en el 92 como yo, ¿no? ¿De 92? ¿200? ¿2012? Ah, pues sí 19 19 debería tener, ¿vale? Entonces tiene sentido que esté en prisión Y no en un correccional Y que haya ido directamente a prisión Porque ya tiene antecedentes Supongo Aunque no estoy del todo segura Pero bueno, vale Ok Siguiendo con el episodio Hemos conocido a Emporio Que le dice a Yolin Que no vaya a la sala de visitas Porque va a pasar algo terriblemente malo Ha ido Así que algo terriblemente malo Pasará No sé si se refiere al pollo este Con el que estamos peleando O a otra cosa Pero bueno Le ha dado el hueso ese extraño Que no sé De qué es Ni nada Espero que no lo olviden Y que tenga un sentido Porque ya nos conocemos a Naki Saca cosas Y luego No las usa Es como el hilo Que escucha cosas No lo ha usado todavía Miedo me da Pero bueno También hemos vuelto a ver a Yotaro Que yo no sé Qué le han hecho en el diseño Le han puesto una pedazo de cabeza Que parece Boingo O Oingo Oingo, ¿no? Boingo era el chiquitín Por ojos Boingo Combi ¿Verdad? Pues Boingo Parece Boingo Pero bueno Aún así me gustan mucho los colores Ahora está morado Que es un color que me gusta especialmente Así que guay No me gusta por dónde me han caminado esto No me gusta nada Por lo pronto Yotaro O sea Sin estar delante del enemigo Ya está malherido Así que Esto no me gusta nada Y no me gusta ver a Yotaro Con pupa Ya Sufrí en la cuarta No quiero sufrir más Pero bueno Me gusta esta interacción Entre Yolin y Yotaro Esa especie de rencor Yolin tiene ese rencor Contra Yotaro Porque no estuvo con ella Cuando lo necesitó Pero Yotaro aún así La trata como a su propia hija Se ha puesto en medio Se ha recibido el balazo por ella Incluso ha usado a The World Que ya sabemos que no lo usa O no lo suelo usar Lo usó en la cuarta Cuando lo usó en la cuarta Dijo que llevaba años sin usarlo Así que imagino Que desde entonces Desde el 99 Que pasó la cuarta Hasta ahora Imagino que no habrá usado A The World Mucho tampoco Así que Bueno pues Volver a usarlo Para salvar Intentar salvar a la hija Porque al final Ve que no ha pasado nada Está guapo guapo La verdad que se ha quedado Muy interesante Quiero saber que pasa Y el John Lee este asqueroso Con cataratas Con lo joven que parece Bueno Parece joven Tendrá que ser mayor Porque si han pasado 26 años Y era un peón de Dio Pues Pues imagino que estaría vivo Por la época Ahora cuántos años tendría Pues no lo sabemos No parecía muy mayor Pero si tiene cataratas A lo mejor tiene 80 años Y parece que tiene 27 En fin Como sea se ha quedado Súper intrigante Así que A ver si llegamos pronto A ver si llegamos pronto A ver si llegamos pronto Nos vemos en el Bye bye Suscríbete si aún no lo has hecho Y no olvides darle a la campanita Para que te avise De nuevas subidas Aquí tienes otros vídeos Que pueden interesarte Y si te apetece Aquí tienes mis redes sociales Nos vemos pronto ¡Suscríbete!